Cuando todo parecía estar listo para el inicio de una nueva versión de la Liga Nacional de Básquetbol, la organización dio a conocer, a través de un comunicado, la postergación del torneo. Esto debido a la imposibilidad técnica de transmitir por televisión los partidos. La competencia se iniciará el siguiente fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de octubre, manteniendo la programación. En Básquet UDEC lamentan la postergación y siguen trabajando para lograr el mejor desempeño. Es así como cumplió con una dura pretemporada. Bueno, ya finalizando con el cuadrangular que jugamos en Quilpue, tuvimos un mes y medio de trabajo físico muy duro, con las fiestas entre medio. Todo ha terminado bien, estamos ya saliendo de la parte física. No pudimos quizás conseguir el resultado que queríamos en el cuadrangular, pero creo que lo importante era poder soltarnos un poco, hacer un poco de grupo, integrar a los chicos nuevos y creo que por ahí vamos bien encaminados para esta nueva Liga Nacional. Tuvimos dos campeonatos muy duros, lo que fue Temuco creo que no fue el resultado que esperábamos, pero es bueno que pasen estas cosas ahora que después en la Liga, así que lo tomamos de la mejor manera. Y lo que fue la fraternidad con equipos extranjeros, tuvimos pasajes muy buenos, otros malos, pero como te vuelvo a repetir, para eso tenemos esta semana para mejorar eso, la falencia y lo de la selección, un gusto siempre representar al país y creo que fue un esfuerzo a todo lo que he hecho en estas tres temporadas. Sí, mayormente nosotros, lamentándolo mucho, no hemos tenido durante la preparación, no tuvimos el equipo completo, obviamente Erick Carrasco tuvo la selección nacional, que fue la primera partida, nosotros tuvimos que involucrar prácticamente a los universitarios conjuntamente con algunos profesionales y eso nos costó un poquito el acople como tal, bueno nos pasó facturas, sin embargo tuvimos un partido, el último partido contra Solno y logramos por lo menos el tercer lugar y después luego nos fuimos al torneo de la fraternidad. Efectivamente no se contó con todo el plantel y lamentablemente uno de ellos, Erick Carrasco, llamado a la selección, tuvo que operarse de una hernia lumbar, se perdería dos a tres meses de la Liga. A lo de Erick Carrasco lo lamentamos mucho, tuvo una lesión en República Dominicana, en la ventana que fue hace como dos semanas y bueno, estuve el lunes en Santiago con él, viendo una segunda opción con otro médico, la cual nos indicó lo mismo, mismo diagnóstico, así que como institución nosotros siempre agradecemos la salud de nuestros jugadores, que ellos estén bien, que se sientan cómodos, esto pasa en el deporte, es totalmente normal y la recuperación de él como de un atleta de alto rendimiento, por su contextura va a mejorar pronto, pero mira no estamos apurados tampoco en que él vuelva sino que tenga una buena recuperación y que esté plenamente bien para jugar. Mira se estima a dos meses y medio, tres. Y entre aquellas noticias que se lamentan hubo otras buenas, regresó al plantel el jugador venezolano Alexander Morillo, quien puede suplir la ausencia de Erick Carrasco. Pienso que el año pasado fue bastante positivo en mi llegada al club, ganamos ocho partidos consecutivos, afrontamos una semifinal bien dura con Leones que no salimos victoriosos, pero creo que en lo personal hago un balance positivo de lo que fue mi participación aquí, obviamente el deseo es quedar campeón, pero me contenta haber estado con el equipo el año pasado. Partí a jugar a la Liga Venezolana contra Otamundo de Carabobo en la que disputamos la final, se perdió en siete jugos contra Aguaro de Lara y ahora me toca la oportunidad nuevamente de regresar a la UECON, se agradeció con la dirección técnica, con todo el ejecutivo del equipo y con todos los fanáticos por darme el apoyo y darme la oportunidad de volver al equipo. Regresa un jugador conocido de muchas cualidades como persona, una persona bien humana, una calidad humana tremenda, aporta mucho tanto dentro como fuera de la cancha, se identifica mucho con este club a pesar de que es extranjero, estamos sumamente contentos con su llegada, así que mira, tenemos a otro gran jugador también en el puesto de él que es Sebastián Carrasco, nuestro joven de 18 años que lo ha hecho sumamente bien en esta pretemporada, mira, aquí no hay que darle minutos a nadie para que uno entre y otro salga, con los esquemas del Fredo Madrid, nuestro coach, tal vez jueguen ellos dos, van a haber sorpresas. Y ojalá lleguen esas sorpresas, como también los triunfos. La hinchada de Basket UEC espera ansiosa poder ver un equipo ganador, porque así será, asegura su entrenador. Con mucha fortaleza, más aguerrido, con mayor intensidad, tanto defensivo y ofensivamente, y un equipo más unido de lo que nosotros vamos a esperar. Basket UEC enfrentará sus dos primeros partidos de visita. Primero, el sábado 6 de octubre, ante Español de Talca, y el domingo 7, con Puente Alto.